El primer convenio es parte de un programa que instruyó el señor gobernador Javier Corral para instrumentarlo en todo el estado en favor de los que menos tienen, de los que más lo necesitan y en específico de 12.000 familias que tienen desde 1993, alrededor de 25 años, 4 o 25 años adquirieron sus viviendas pero desde entonces no han podido escriturarlo. Eso ha generado una serie de problemáticas distintas como el hecho de que hoy que vamos a las viviendas el dueño original ya falleció. Muchas veces se hicieron traslados, se hicieron ventas pero nunca podían registrarse el servicio público en la propiedad. El costo máximo ahorita de esa vivienda de estructuración en lugar de ser de 15, 16 mil pesos va a ser de 5.200 pesos. O sea un 30% del valor y aún con el ánimo de seguir bajando el importe porque les reitero lo fundamental de esto es que podamos estructurar, que la gente pueda tener ya clase empresa de que se vende de ellos, que lo pueden generar, vender, que es un proyecto mejor de la vivienda. El día de hoy, mediante la firma de este acuerdo, damos un paso más en el combate al rezago y la desigualdad de nuestra ciudad y celebramos el hecho de que las familias chihuahuenses y así lo requieran puedan comenzar a regularizar sus escrituras. Por eso, en colaboración con la condición estatal de vivienda, suelo e infraestructura de Chihuahua, nos hemos propuesto darle solución al estancamiento de la situación legal de los hogares de casi 3.000 familias de escasos recursos en nuestra ciudad, muchas de las cuales llevan más de 25 años tratando de regularizar sus escrituras, simplificando los procesos de escrituración y reduciendo los costos de nuestra vida. Es pues un gusto para mí, como alcaldesa y como chihuahuense, poder participar en la firma de este convenio y saber que tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal estamos empeñados en hacer que Chihuahua amanezca para todos. Por acciones como esta, ratificamos que estamos trabajando y vamos a seguir haciendo lo que en algún momento prometimos. Juntos estamos velando por la tranquilidad y la estabilidad de nuestras familias. Juntos estamos haciendo una mejor ciudad. Muchas gracias a todos.